de la segunda emisión de su noticiero ciudadano, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos ven a través de la señal de tele ciudadana canales 48 y 49 a nivel nacional y a nuestros migrantes también un saludo y un abrazo fraterno, ellos nos miran a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales, bienvenidos y bienvenidas nuevamente iniciamos con la revisión de los titulares Más de un millón quinientos mil estudiantes del régimen Sierra Amazonía regresan a clases desde hoy, instituciones articulan acciones de respuesta ante inundaciones de antena, avanza la socialización del proyecto de ley amazónica en varias provincias del país y en lo internacional, desactivan bomba en Alemania de la segunda guerra mundial La mañana de este lunes en la ceremonia de cambio de guardia de Carondelet estuvieron presentes los representantes del consorcio de gobiernos parroquiales del Ecuador, Conagopare, quienes llegarán a la plaza de la independencia para expresar su respaldo al gobierno del presidente Moreno. El día de hoy hemos venido aquí a la plaza grande con miles y miles de líderes y lideresas del sector rural a decirle al presidente Lenín Moreno que cuenta con nuestro respaldo para que siga trabajando en favor de los ecuatorianos y que siga uniendo al país. Bueno, nosotros consideramos que es un balance muy positivo lo que el presidente Lenín está haciendo, reuniéndose con todos los actores, nos está dando la apertura a las juntas parroquiales de una forma mucho más cercana, consideramos que él está recogiendo el sentimiento de todos los ecuatorianos, especialmente los habitantes del sector rural. Estamos trabajando ahorita el tema del presupuesto de los gobiernos parroquiales, créditos no reembolsables con el Banco del Estado, va a haber la entrega de vehículos para las juntas parroquiales y maquinarias agrícolas para apoyar a la parte de los campesinos que labran la tierra y que mucho aportan al desarrollo del país. Que tenemos que seguir unidos los ecuatorianos, ecuatorianas, los campesinos, tenemos que seguir luchando por las causas justas. No importa que no tengamos poder político, pero con la justicia, con el apoyo de todos los ecuatorianos y de la manera solidaria que nos van a apoyar las personas de la gente urbana, vamos a sacar adelante y vamos a hacer que el Ecuador profundo también salga adelante y que tengas obras de infraestructura y que tenga obras dignas para que todo nuestro entorno crezca al igual como están creciendo las ciudades. El desbordamiento de cuatro ríos en la ciudad de Tena, provincia de Napo, por las fuertes lluvias activó el estado de emergencia de esa localidad. Según el Comité de Operaciones de Emergencias, 500 personas resultaron afectadas. Este es el escenario que dejó el desbordamiento de los ríos Tena, Pano, Misaguayí y Colomso como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron la noche del pasado sábado en Tena, Napo, a partir de las 21 horas 30. Según las primeras evaluaciones del Comité de Operaciones de Emergencia, ocho barrios se inundaron y unas 500 personas fueron afectadas, por lo que el COE resolvió declarar emergencia cantonal en salud, educación e infraestructura. El agua arrastró electrodomésticos, cultivos, especies menores, entre otras cosas que se encontraban a su paso. Además, cobró la vida de una persona. El Coliseo Mayor de Tena y la Federación Deportiva de Napo sirvieron como albergues para decenas de familias que desde la noche del sábado fueron evacuadas. Personal del gobierno autónomo descentralizado GATT se trasladó a los albergues provisionales llevando ropa y cobijas para los niños y sus padres, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social apoyó con colchones. Para salvaguardar la integridad de los niños en etapa escolar, el Ministerio de Educación informó que las clases Centena se suspenden por 48 horas. Asimismo, las autoridades de la Universidad Regional Iquiam resolvieron suspender sus actividades por el mismo periodo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Atención con la siguiente nota. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, este 4 de septiembre, acordaron temporalmente un cese bilateral al fuego, previo a la visita a su país del Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre próximo. Hoy, 4 de septiembre, vamos a firmar en Quito, después de intensas negociaciones que terminaron esta madrugada, un acuerdo para declarar un cese al fuego y de hostilidades bilateral con el ELN. Así lo anunciaba el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, previo a la firma del acuerdo del cese al fuego bilateral, alcanzado la mañana de este lunes 4 de septiembre en Quito, a pocos días de la llegada del Papa Francisco al vecino país. Según el documento firmado, dicho acuerdo regirá desde el 1 de octubre hasta el 9 de enero de 2018. Y serán renovando en la medida en que se cumpla y se avance en las negociaciones sobre los demás puntos. El gobierno exige a la guerrilla que renuncie al secuestro, a los atentados contra oleoductos, a la siembra de minas antipersonas y al reclutamiento de menores de edad y a la insurgencia demanda al Ejecutivo de Santos que actúe para evitar más muertes a líderes sociales a manos de paramilitares. Que reduzca la intensidad del conflicto armado. Su objetivo primordial es mejorar la situación humanitaria de la población. El mandatario colombiano agradeció a Ecuador por la hospitalidad para lograr este importante avance hacia la paz completa de los colombianos, según escribió Santos en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, en la misma red social, se refirió a este logro alcanzado entre las dos partes. El presidente Juan Manuel Santos agradece al gobierno y al pueblo del Ecuador porque se acordó el cese al fuego bilateral. Un paso más hacia la paz. Qué alegría para los hermanos colombianos y el mundo. Ecuador fue anfitrión de las negociaciones entre las dos partes y conforma la delegación de países garantes del proceso de paz de Colombia. Esto ha sido el fruto de largas horas de negociación que en principio debían concluir el viernes, pero se extendieron hasta la madrugada de hoy. Esto realmente ratifica esa condición de nuestro país, el Ecuador, como territorio de diálogos, como territorio de construcción de la paz. Mediante una rueda de prensa, los delegados del gobierno colombiano y del ELN informaron que el cuarto ciclo de conversaciones se desarrollará como los anteriores en la ciudad de Quito e iniciará el 23 de octubre. Con esto se agradeció a las delegaciones de los países garantes de Brasil, Chile, Cuba, Noruega y Venezuela y de manera especial al Ecuador. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. Hoy se realizó la inauguración del año lectivo 2017-2018 de la Sierra y Amazonía en el Colegio Mejía de Quito. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió el acto inaugural. Era un orgullo, lo es y lo será, ser integrante del Colegio Mejía, del Patrón Mejía. Hoy me han invitado para inaugurar aquí el año de la Sierra y la Amazonía. Felicitaciones a los dos millones de estudiantes que inician sus clases. Son dos millones de mentes que vamos a nutrir, a escuchar, a colmar de valores, pero sobre todo impulsar a que tengan amor por lo que hacen y seguridad en lo que quieren lograr. Jóvenes, en esta etapa de su vida tienen que ser responsables de sus tareas, respetuosos con sus profesores. Hay que respetar la experiencia. Seguramente los jóvenes alcanzarán a tener muchos más conocimientos que los viejos, pero la experiencia hay que respetarla, hay que respetarla. Ustedes en la vida van a aprender el porqué. Y la confianza en la educación fiscal es cada vez mayor en el Ecuador. Según datos del Ministerio de Educación, en este nuevo año lectivo existen más de 134 mil nuevos inscritos. Un millón 501 mil 77 estudiantes ingresarán al sistema educativo fiscal del régimen Sierra Amazonía, que inicia clases este lunes 4 de septiembre. De esta cifra, más de 134 mil estudiantes son nuevos inscritos al sistema educativo fiscal. Tenemos un incremento de cerca de 54 mil estudiantes en términos totales y una variación entre el ciclo de este momento con el ciclo del año pasado del 3.8%. El ingreso a clases se realizará de forma escalonada desde el 4 al 8 de septiembre, que ingresarán los de primero de educación básica. Mientras que para el 2 de octubre iniciarán los niños de educación inicial. Vamos a estar junto, en conjunto con el Presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, el compañero Lenín Moreno, en la inauguración en el Colegio Mejía. Sobre el tema de alimentación escolar, en la sierra lo recibirán un millón 315 mil estudiantes de 5 mil 148 instituciones educativas. Los uniformes escolares, que también es otro compromiso del gobierno, están distribuidos de la siguiente manera. Un total de 754 mil 176 uniformes interculturales, que corresponden a seis piezas cada uno de ellos, y los uniformes interculturales bilingües, un total de ocho unidades por cada niño, que están siendo distribuidos también en cada una de las instituciones educativas. Según el Ministerio de Educación, hasta el 9 de septiembre se pueden inscribir los estudiantes que aún no tienen un plantel educativo, de acuerdo con el último dígito de la cédula. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa, pero quédense con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Les contaremos que el gobierno de China está dispuesto a establecer un mecanismo de cooperación con Ecuador para combatir la pesca ilegal. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su Amazonía o en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía Les contamos ahora que el director de la Agencia Nacional de Tránsito y el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico analizaron los siete proyectos de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que reposan en la mesa Los temas sobre modalidades de transporte, sanciones administrativas así como las competencias de tránsito de los municipios fueron parte de la evaluación Las modalidades de transporte y sanciones económicas son aspectos que contemplan los siete proyectos de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que reposan en la Comisión de Desarrollo Económico desde el 2016 Según su titular Esteban Albornoz, las iniciativas buscan cubrir ciertas necesidades insatisfechas de los ciudadanos Hay necesidades de los ciudadanos y tenemos que dar respuesta las leyes tienen que ser dinámicas en función de las necesidades de los ciudadanos En este contexto el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle dijo que los ciudadanos al no contar con un servicio de calidad optan por los conocidos ejecutivos de puerta a puerta que incluso cuentan con servicios de contratación a través de aplicación de celular Estos nuevos servicios surgen por la falta de un servicio adecuado ya sea porque no existe cobertura o porque la calidad del servicio no es la más adecuada Ambas autoridades también consideran necesario que las reformas aborden propuestas sobre la revisión vehicular y recuperación de puntos Hay opciones para recuperar puntos, creo que eso debe optimizarse creo que hay que premiar también el buen uso que hacen los que manejan el transporte Evidentemente lo que sí existe, una evidencia clara y contundente es que hay mucho más accidentes en aquellos lugares o perdón, con aquellas unidades, aquellos vehículos públicos y particulares que no han tenido una revisión técnica vehicular En los próximos días la mesa legislativa prevé recibir a los proponentes de las iniciativas así como también de diferentes actores sociales Avanza la socialización del proyecto de ley amazónica en varias provincias del país El aspecto económico continúa siendo el eje del debate durante los encuentros respecto de lo cual ya se anuncian posibles soluciones El vicepresidente de la mesa legislativa de biodiversidad, Geoffrey Boma anunció que ya existen concesos para el tratamiento de la asignación de recursos que contempla el proyecto de ley para la Amazonía Según recuerda la ley 010, establecía la asignación de un dólar por barril de petróleo La propuesta sería, según Boma, el incremento anual Nosotros consideramos que ojalá sea todo Si es que no hay todo lo que se está planteando que puede ser una duplicación del dólar a dos dólares que pueda ser gradualmente, que vaya creciendo año por año pero que haya señales de que se inyecte dinero a la Amazonía ecuatoriana Un porcentaje que no deberá tener variaciones dijo en cambio el asambleísta Fernando Callejas pues aseguró que una de las salidas más óptimas y viables es que la región reciba el 2% Y 2% del valor del barril este rato, este momento como el barril del petróleo está en alrededor de 40 dólares no pueden recibir menos de un dólar En cuanto a la proforma presupuestaria 2018 ya hay expectativas desde la Amazonía Según el asambleísta Poma en el presupuesto debe constar la asignación para la región amazónica He planteado yo al Ministerio de Finanzas que nosotros estamos trabajando en paralelo a esta ley y que tienen que ya ir contemplando los recursos porque la misma va a requerir un financiamiento para asignación a la Amazonía Dichos recursos, según el asambleísta Callejas deberán tener un tratamiento especial Y que van a ser manejados por las autoridades amazónicas tendrán que priorizar aspectos ecológicos y ambientales que es lo justo Según información de la Comisión de Biodiversidad el informe para segundo debate estaría listo a finales de septiembre El gobierno de China está dispuesto a establecer un mecanismo de cooperación con Ecuador para combatir la pesca ilegal así lo afirmó el Ministerio de Agricultura de ese país Proteger los recursos de flora y fauna marina y combatir la pesca ilegal serían los objetivos para conformar un mecanismo de comunicación y cooperación intergubernamental entre China y Ecuador Así lo afirmó para la agencia Andes el director general de pesca y administración pesquera del Ministerio de Agricultura del país asiático, Shang Xinliang El funcionario además indicó que China respeta todas las leyes y reglamentos de Ecuador en materia pesquera por ello ha exigido a los barcos de su país que se abstengan de entrar en la zona marítima de protección ecuatoriana y respetar las leyes y reglamentos del país A decir de Xinliang en los últimos años el gobierno chino ya impulsa la política de una pesca responsable para lo cual se ha fortalecido la cooperación con organismos que se encarguen de la protección marina y la implementación de fuertes sanciones para quienes incurran en actividades que contribuyan a destruir el ecosistema marino Con respecto al barco detenido el pasado 13 de agosto en Galápagos el funcionario explicó que la embarcación entró en la reserva marina para evitar los fuertes vientos de la zona Sobre la carga encontrada en su interior señaló que fue entregada por otras dos embarcaciones de la provincia china de Taiwán a 1.200 kilómetros de las Islas Galápagos Xinliang además señaló que su país exige a sus pescadores que se acate rigurosamente los reglamentos de organizaciones internacionales que trabajan para la protección del ecosistema marino Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Como parte del proceso de diálogo que lleva el gobierno nacional el Ministerio de Agricultura mantuvo una reunión con el sector camaronero de Bahía de Caraques Durante el encuentro se lograron definir acciones para la hoja de ruta a seguir Bahía de Caraques fue el escenario donde los representantes del sector camaronero del norte de Manaví se reunieron con la ministra Katiuska Druet para proponer soluciones en torno a las problemáticas que enfrenta el sector Lo primero era financiamiento ellos necesitan financiamiento para poder seguir invirtiendo y poder seguir creciendo y generando fuentes de trabajo también que las camaroneras concesionadas sirvan como garantía de estos financiamientos parte de eso la electrificación la tecnificación la agilidad de los trámites la electrificación de las camaroneras son muchas las necesidades que tiene el sector camaronero y estamos aquí como ministerio al servicio de ellos levantando las necesidades para entre lo público y lo privado podamos contribuir y hacer grande este Ecuador Por su parte el presidente de la Asociación de Productores de Camarón de Bahía destacó la apertura de la autoridad pues es la primera vez que se reúne una secretaria de Estado en territorio para evidenciar la realidad del camaronero La reunión que realmente ha sido fructífera todos hemos salido muy contentos hemos tenido una apertura que nunca antes la habíamos tenido se ha comprometido a nuestro sector a ayudarnos en el tema de la regularización pues ella tiene ahorita con todo nuestro respaldo de toda la provincia pues para desarrollar pues y realmente salir adelante pues hoy por hoy el sector camaronero es la principal fuente de trabajo Durante la reunión se lograron generar acciones para definir una hoja de ruta a seguir con el propósito de tener resultados que benefician al Ecuador El camarón y sus derivados representan más de 2.300 millones de dólares en exportaciones para el país que conjuntamente con la pesca suman 4.000 millones de dólares siendo el rubro más importante luego del banano Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Revisamos otros temas este fin de semana Rumiñahui celebró el tradicional paseo del Chagra en la fiesta del maíz y del turismo alrededor de 2.000 jinetes de varias localidades del país desfilaron por las calles de Sangolquí En Sangolquí Cantón Rumiñahui se desarrolló la fiesta del maíz y del turismo estas festividades convocan a miles de personas para disfrutar del tradicional paseo del Chagra alrededor de 2.000 jinetes provenientes de Rumiñahui Cayambe Río Bamba Mejía Amaguaña y otros puntos del país desfilaron este sábado 2 de septiembre por las calles de la ciudad el vestuario tradicional de un Chagra consta de zamarros ponchos y sombreros los visitantes además pudieron observar las danzas tradicionales de unos 30 grupos que mostraron coloridos vestuarios esta actividad es uno de los principales atractivos de la fiesta del maíz y del turismo que se celebra cada año entre fines de agosto e inicios de septiembre Luis Andrade Noticiero Ciudadano es momento de hacer una nueva pausa pero quédese con nosotros regresamos con las noticias internacionales inicio de espacio promocional tu plan siempre es crecer antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasladarse a Guaranda y más pagaban pasaje yo soy una mujer trabajadora pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas la gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás soy el facilitador que ayudo aquí a la gente hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos desde criaderos de truchas hasta helados de pay el internet agilizó a esta parroquia se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños gracias a que llegó el internet supe que era momento de emprender porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe quien nos dé la pauta para empezar estábamos en cero al inicio era bien difícil la gente tenía miedo después ya fueron la gente familiarizándose ya un buen porcentaje de gente está erradicado en alfabetismo digital ahora que me gradué ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica el internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación tu plan siempre es crecer y el nuestro también y tú ¿qué planes tienes con CNT? fin de espacio promocional y en el ámbito internacional les contamos que Corea del Norte anunció como exitoso el ensayo de una nueva bomba la más potente a la fecha mientras que en Alemania desactivaron una bomba de la segunda guerra mundial revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen Corea del Norte efectuó su sexto ensayo nuclear el domingo el más potente hasta la fecha al mediodía del 3 de septiembre nuestros científicos nucleares en las instalaciones de pruebas nucleares del norte de nuestra nación llevaron a cabo exitosamente una prueba de bomba de hidrógeno con uso de un misil balístico intercontinental las agencias geológicas extranjeras habían detectado inicialmente un movimiento sísmico de magnitud 6,3 cerca del principal sitio norcoreano de ensayos nucleares en Punggiri según los especialistas surcoreanos la potencia del temblor fue entre 5 y 6 veces mayor a la del último ensayo nuclear de septiembre de 2016 Tokio confirmó poco después que se trataba de un ensayo nuclear que calificó de inaceptable si podemos detener el acto imprudente de Corea del Norte y el acto que amenaza la paz mundial depende de la cooperación y solidaridad de la comunidad internacional con la sociedad internacional debemos encontrar una manera fuerte de castigarlos y hacer que sea inevitable que renuncien a sus armas nucleares China condenó la prueba y activó un plan de emergencia para controlar el nivel de radiación a lo largo de su frontera con Corea del Norte el presidente estadounidense Donald Trump sentenció a través de Twitter que las acciones norcoreanas siguen siendo muy hostiles y peligrosas para su país la Casa Blanca anunció una reunión del equipo de seguridad nacional y nuevas sanciones contra Pyongyang la bomba de la segunda guerra mundial que tenía en vilo a la ciudad de Frankfurt ha sido desactivada los artificieros han logrado neutralizar los tres detonadores de esta bomba de casi dos toneladas que no llegó a explotar al tocar tierra y que según el rotativo alemán Bild contendría cerca de 1400 kilos de material explosivo el artefacto fue descubierto durante las obras de construcción en el barrio de Westend cerca de la universidad el problema no era solo sacar el dispositivo de encendido sino también los detonadores en este caso todo ha salido muy bien porque el equipo ha hecho un trabajo fantástico unas 70.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares este domingo debido a la desactivación de la bomba sin estallar de acuerdo con los datos de la policía ha sido necesario evacuar un radio de casi un kilómetro y medio ¿está preocupado por la bomba? no, confío en los especialistas la ciudad de Frankfurt que ha vivido una evacuación masiva sin precedentes desde 1945 vuelve poco a poco a la normalidad este espacio dedicado a grandes ferias comerciales había sido preparado para acoger a los afectados en la mayor operación de este tipo en los últimos 70 años en Alemania los bomberos de Los Ángeles controlan ya el 30% del enorme incendio que desde el viernes arrasa la zona norte de la ciudad más de mil efectivos luchan contra las llamas la lluvia y las bajas temperaturas han permitido la reapertura de las carreteras de la zona y la vuelta a casa de las 700 familias que habían sido evacuadas las temperaturas seguirán bajando en los próximos días y esto es una buena noticia también aumentará la humedad hemos realizado grandes progresos y seguiremos trabajando para controlar el incendio se trata del mayor incendio que ha sufrido la ciudad de Los Ángeles respecto a la extensión de la zona afectada unas 2.400 hectáreas tres casas han sido destruidas por las llamas y una cuarta vivienda ha resultado gravemente dañada las tropas de Damasco a 10 kilómetros de Deirassol con la ayuda aérea de Rusia el ejército sirio avanza en su ofensiva para liberar la capital de la provincia homónima en el este del país la mitad de la ciudad está en manos del régimen pero asediada desde 2015 por el llamado Estado Islámico que controla otra porción y numerosas localidades en la zona la ONU se inquieta por los civiles atrapados tiene que haber una manera de sacarlos de allí los que quieran huir deben poder hacerlo en seguridad y las operaciones deben realizarse de acuerdo a las leyes internacionales para proteger a los civiles que se queden incluso si los combates continúan la población civil tiene un estatus que le protege y las fuerzas en conflicto tienen la obligación de no atacar a los civiles y protegerlos el ejército sirio se aproxima al enclave asediado desde Homs y Raqqa en las últimas horas las unidades gubernamentales y sus aliados han reconquistado los campos petrolíferos de Aljarata Amigos, amigas televidentes de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano despedimos a nuestra compañera Yajaira Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas mi nombre Luis Andrade más noticias hoy a las 7 de la noche que tengan un excelente día hasta pronto Tele Ciudadana